No se siente nada, te atropello. 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 No entren a costa azul, hagan lo que hagan, no entren a costa azul. Sí, ven ahí, papá, ven ahí, ¿quién fue? No, no entren, hay guardias. Mira cómo se hace, esa curada que me mandaron fue aterradora. Ay, boludo, cómo me curaron, hermano. Vamos, vamos, vamos. Tranqui, tranqui. Se van, se van, se van, se van. Se están llenando. Ahí, ahí, ahí. Regresen, regresen, maten, maten, maten a los rezagados. La vaca, la vaca. Maten a esa calavera, maten a esa calavera. Bueno. Bajalen, salite del grupo ahora, salite de la fase. Gente, gente, uno que se salga y se meta con Bajalen. Así Bajalen invita a todas las manos de plata, que son 40, gente. Guardia, boludo, ¿quién me ha ido a matar? Sí, gorda, los guardia. ¿Cómo hago para invitar al Bajalen, boludo? Uno que se salga y se vaya con Bajalen, boludo. Así vienen con las manos de plata, están acá. Aprovechan a la gente. Esperen, 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 si ya se recuperaron ahí, el número de... Llegaron, 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 llegaron. Regresen, regresen, regresen. Hay una raid más que ha llegado para ellos. Hay una raid más que ha llegado para ellos. Geray, Geray. Vino a mi vieja a Pujal. No, Geray, no. Uno que sea el que esté acá, boludo, que lo invite a Bajalen. ¿Qué pasa eso? Yo voy. Voy a gritar mucho el cara y pene, grande loco. Está llamando a la gente. Ahora invito, gente. Ahora invito, ahora invito, gente. Estoy corriendo. Sigan, gente, sigan el canal. Que hay que llegar a los 2.000 seguidores, gente. Go Molino Terren. ¿Qué mierda es eso? Go Molino Terren. Está corriendo muerto. ¿Qué es eso? O sea, si vienen con Guardia, no se den. ¿Qué es esta mierda? Bueno, Guardia. ¿Llegaron a revirme? Gracias, gracias, gracias. Gracias por los follow, gente. Ahí están, ahí están, ahí están. Bien, bien, con Guardia. Bueno, gente. Escúcheme uno. Me salgo, me salgo. Invito a Bajalen. Bien, no sé si me desfaciará, boludo. Entonces, acá voy. Pero tú lo tienes que impar, tú. No tenía ni la mitad. Es que más los ojos son mucho, mucho más. Ahí te promociono, Bajalen. Invita a uno de los tuyos. Bajalen, invita a uno de los tuyos. Te puse como ayudante. Siento y tanto. Invita a uno, te salís con ese uno tuyo. Sí, y empezás a invitarlo. Regresen, regresen, regresen. Regresen, que están andando a las botellitas. Acá, ¿dónde? Regresen. Están ahí atrás nuestro. Lo sé, lo sé. Acá viene uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. A ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, me quedan que... ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡No, que están acá! ¡Para acá, guacho! ¡Para acá, guacho! ¡Para acá! Hermano, dense vuelta, que está todo acá. Para atrás, gente. Chicos, chicos, chicos. Ahí no hay guardias. Regresen, guardias. No sigan más, gente. No sigan más. Se metieron hasta la mierda. Gente, listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Baten el robo de acá. Ahí está, fuerte. ¡Bien! No se metan ahí, eh. No se que hacen. Gracias por esa sub, gente. Gracias, Angel Mora. Gracias por esa sub. De verdad, pueden escapen. De atrás, gente. ¡No, no, 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 no! ¡Nos vienen de atrás, nos vienen de atrás! No, no, estamos corriendo nosotros directamente. ¡Boludo! Los pijemos mal. ¡Lo hicimos mierda, boludo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren las hordas! ¡Los que están regresando! ¡Cuidado atrás, cuidado! Cuando la gorda huye, cuando la gorda huye, se llama esto, gente. Cuando la gorda huye. ¡Huye! Gracias por los... Gracias por los follow, gente. Gracias por los follow. De verdad, los amo. Los amo, boludo. De derecha, mira, a la derecha. Sí, sí, sí. ¡Buenos por el campo! ¡Buenos por el campo! Boludo, soy un género y los estoy corriendo. ¡Ah, está, está! ¡Condolencia de huevo, hermano! ¡Los estoy corriendo! ¡Vamos! ¡No! ¡Bajale! ¡No sé cómo hacer, Bajalen! ¡Gente, escúchenme! ¡Bajale, bajale, bajale! ¡Escúchenme, escúchenme bien! Uno que salga invita a Bajalen para que facie con los 40 la mano de la plata. ¡Son 40 manos de plata, hermano! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Uy, nos agarraron acá a Bofo! ¡Nos agarraron a Bofo! ¿Quién se ofrece, boludo? ¡Buenos por el campo! 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 ¡Uhm, ese stun le dolió! ¡Te agarraron en el hecho y delincho en el peor golpe, boludo! ¡Te delincho de golpe! GG, mi jarabeño. ¡Estamos sumadiendo en talgo, agente, costa oscura! ¡Rami! ¡Te estoy escuchando, boludo! Tranquilo... ¡Pasame el nombre de esta persona, pobre criado! ¡Sí, sí! ¡Hentro paso! ¡Vos me estás cinco veces y te escuches, boludo! ¡Con una ya te escucho! ¡Bajalen! ¡Está en el grupo! Se llama... Balallen Balallen Que salga del grupo y que venga conmigo Dale Pará, para que le sigo Pará, yo salgo del grupo y cuando yo salgo que venga el Hay espacio de vivir, estoy ahí Mateo Pará que estoy en el medio Tío invítame, uh hay espacio, bienvenido a Horvat Los reagrupados acá gente Bueno a ver, Bajallen, Bajallen Estás, 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 entrá al stream Stop Atrás, pues hay uno atrás No, es un guardia Guardia contra el guardia No entren a costa sur, no sean giles Ahí, frena ahí, eso, muy bien Get in there your pussies, lo que nos hacen pico Los guardias, ahí se está Listo, salí Taero, salí, te caíte A ver, qué bonaca, qué bonaca, eso Esperamos acá, esperamos acá A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver tienen cojones Como dicen los hermanos de España ¿Eh? ¿Quién está ahí? Salíte, Bajallen, salíte del grupo Y te, y, huispialo a Aerotyler Así tal cual te lo puse, Aerotyler ¿Si? Y él te invita Yuge Y su pet Ahí viene, ahí viene Hay algunos, no son muchos, pero algunos son Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Al guardia, al guardia Al guardia, al guardia Mano de plata, la mano de plata Ya lo he metido, Bajallen Terrible, terrible Uy, se vienen 40 tipos más, boludo ¡40 tipos más, papá! ¡Papá! Cuánto te falta para ese bufo de mierda que tiene Está ahí viene, ahí viene Estamos corriendo a la Bord, está corriendo a la Bord Está corriendo a la Bord Tumblr, importante Puleamos guardia No avancen más que pulean guardia Nosotros no avanzamos Nosotros no avanzamos ¿Estás imitando a bajar o no nos está imitando? Nutco Firegast, está spameando la wea Ali Maten a este puerco Si, 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 si había golpeado Mata la mago Otro mago Entren al Discord gente, entren al Discord, entren a Youtube Todo gente, todo Qué limpiado Si tuviera un moderador acá Que ponga todo hermano Entren a Youtube, a todo Discord Es épico esto boludo Yo estoy grabando, estoy en en vivo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Gente, quiero la cabeza de Simi, gente Ah, está muerto No, no me di cuenta Los cachos, los cachos, los cachos No me di cuenta Se va a ca... Go, 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 go Aguántenos ahí ¿Cómo va, cómo va... Mata la plata? No, no, no... ¡Quien te mire! ¡Vamooo! ¡Por la alianza! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Por la alianza! ¡Por la alianza! ¡Vamos, vamos! ¡For the aliens! Aguante la barra con Chaco, madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo mataron! ¿Ya está mejor? ¡Mirá cómo corren! ¡Mirá cómo corren! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Papá! ¡Por la alianza! ¡Carajo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma mi poder! ¡Supremo, hermano! ¡No tiran a este enano! ¡Siempre le falta distancia! ¡Honano de mierda! ¡Tira un poder! ¡Honano, hijo de puto! ¡Grande gym, caro! ¡Todavía tengo dolencia! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Sigan, sigan! ¡No va por reír! ¡Entonces allá voy! ¡Grande Blood Leviax! ¡Esto es épico! ¡Vuelve es épico! ¡Está compleja la situación! ¡Gente! ¡Los que estén adelante volteen! ¡Y fíjense como mierda también! ¡Miren, miren! ¡Miren, gente! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Estamos corriendo la gorda! ¡Históricamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos corriendo la gorda, gente! ¡Vamos! ¡Mate los totes! ¡Mate los totes! ¡Hey, todos los que estamos, Hollow! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Me he saltado mucho! ¡Saludos! ¡Estamos aquí para la historia! ¡Todo para acá! ¡Todos para acá! ¡Todo para acá! ¡Sistórico, gente! ¡Histórico, vamos! ¡El guarda es los programas solo! ¡Nada es para marcar efectivos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Con el león Kuchito! ¡Vamos, yo voy para resear, hermano! ¡Mirá como corre, boludo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Frenen, frene, 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 frene Eso, revivimos todos al mismo tiempo Esperen Stop, 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 ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas, gente, no se apure Oh bueno, pico Go Riven, 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 hablao nunca, hablao nunca, riven, riven Ay, joder, a la puta, no te creo Really? Really? No, no, el que no frena, molesta al pido y hasta ahí están los guardias, boludo, está todo Frene ahí Ahí están, oh, madre Bien Grande el team, grande el team Salvado, loco, sí Los hills de pan sagrado, hermano Puto crack, pisatorio Lo intenté rotar, dice Qué grandes esos hills Porque nos agarran los guardias Para kick, verga, van allá Porque te agarran los guardias, te pulian y te matan No sé por qué no hacen caso, hermano Easy fucking peasy Lo decimos porque sabemos ya, a ver, es fácil No, 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 no Ya, recen, no quiero que nadie se quede, regresen, regresen, regresen Sin guardias los cogemos, sin guardias los cogemos Claro, claro Regresen nomás Acá no más, acá no más, acá no más Paren, paren, paren No, 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 no Vamos a juntarnos más atrás, Reyto Porque están los guardias Fue a la izquierda, arriba Sigue No, 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 no Vamos Vamos jalapeño La puta madre Fast, fast, fast No, 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 no De correr Acá estoy mucho aliado Los que estén siendo golpeados regresen a la base para llamar a nuestros guardias también No se atreven Aparte A apenas llegamos Me lanzamos Dale jalapeño, revive Bueno, Adol Comete un pan Ya, gente, ya que todos regresaron, escuchen Cuando estemos atacando Cuando estemos atacando por favor No pasen el malito camino Porque si no le sacamos a los guardias de ellos, entonces nos matan Nosotros ya lo sabemos como se lo hacía Imperium y como se lo hacía mano de placa Dejen de fulear pajero loco literal Dejen de fulear mierda hermano LoL llegó el mago y nos trae un slow y se murió ¿Quién es el líder de ellos? Seca de jalapeño, uff Peleen lejos de la ciudad, si loco, tenemos que pelear acá Están los guardias acá, hasta acá vinieron los guardias Boludo, hasta donde te siguen hermano Obi-Wen Boludo, pero que carajo, que tengo el culo boludo Están acá, están acá De Sol Pérez, boludo, que me siguen hasta acá Que onda boludo, tengo el ojete de Sol Pérez que me seguía hasta acá hermano Dejate de joder boludo Están acá procediendo Dale boludo, dale, no soy Sol Pérez Soy un enano que se le paspan los huevos cuando corro hermano Jajaja Tenemos guardias encima hermano, que puta mierda Poco al guardia, poco, poco Ay no, que no hay camino Los guardias nuestros están corriendo hoy Eh, se le volvió me parece Si, si ¡Holy shit! ¿A dónde vamos loco? Soy mami que está acá Un saludo loco Mucha suerte tu vieja Vamos a Molino, vamos a Molino, vamos a Molino Vamos a curar un poco Vamos a Molino, vamos a Molino Molino time, Molino Tarren Vamos a ver que onda boludo Si, esta muy bueno checan que yo no te mate Vos me mataste Se acercan las bases a los guardias de ambas facciones, es lo normal Si, obvio, obvio que es lo normal Obvio que es lo normal Pelear todos los amigos saben hacer eso Que vengan ellos a buscar a nosotros hermano Increíble Gente acuerdense de parar antes de ir a los guardias Por favor Ok, regrupen Tarrenlo, regrupen Tarren Uy, me está matando, me está matando ese Discord boludo ¿Quién carajo? Tuntururun Los bombis Ya localiza, ya localiza, ya localiza El demonio, el demonio Regrup, regrup, regrup Ahí está, ahí le bajé la 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 El volumen, boludo, si no me iba a morir Bien, 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 bien Izquierda, saquen, ajá Los que son humanos, por favor, usen la habilidad Por favor, que yo siguen ahorita picaros por acá En ese tema, nunca vas a ir de Costa Sur Le da miedo Aquí le vamos a ir party para guild O sea, party no, pero guild Se regrupen a ellos, son más ahora Cuidado, Cap está diciendo que quiere mi cabeza Uff Necesitamos regrup, loco, regrup Venid todos Es épica esta guerra, esta guerra es épica, boludo Yo no fui el que lo mató ¿Quién carajo la ha ganado, hermano? Gente, ya, escuchen, ustedes ya saben No hay que avanzar más hasta la base Si el Mario se mete hasta la base, que se jodan ellos Pero ustedes no se lancen tampoco Obvio, Pac Obvio, Pac Cabos tercero en huevo español Gracias, Maximal Si, obvio que sale azado, hermano Después sale azado en Costa Sur Guerrero, digo Campe invita al azado, gente Campe invita al azado ¿A este de acá? Sombra gris Acá pueden reparar, acá pueden reparar No, no, eso es la gente de Mando de Plata Ustedes no hagan caso Ustedes quedense solamente a este equipo Y así quieren avanzar, que nos sean como carnada A ver Uff Están todos acá, loco Están todos acá, loco Están todos acá 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 Que? Ese raro se hace rico Ya escucharon, ya escucharon Un vuelo, un vuelo Están acá, loco Están todos acá No están, no están en el bolino No? Ok ¡Vamos, gente! Uno, pero el otro está acá Acá, acá hay uno For the war! Por la deña gang loco Entonces acá voy Si soy inmune ¿Really? ¿Qué estrategia es esa? Draculnix Ah, otra vez Otra vez, no voy a estar viniendo Dale vos, loco dale Con la guarda No se mame en la tallada No se mame en la tallada Corre jalapeño Uy que la gas Vuelve No, no, no nos podemos clavar acá a pelear Acá está la guerra loco, ya está Que los alis dejen de correr Que apenas avanzamos, ellos se escapan Es que hermano Ellos vienen para pelear y apenas nos aceptamos La guerra nos escapan Acá nos quedamos, acá nos quedamos Igual nos van a rodear porque nos pueden rodear por la izquierda Ya, dale dale Esto es como el evento de la VG De la guarda random Acá está listo, se armó, se armó, se armó Acá está la guerra loco Dale 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 GG el gnomo ese Un pali loco Un warrior Buena 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 Holy fucking shit Por la alianza loco Por la alianza vamos a resistir hermano Están retrocediendo Dale 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 Hay uno a la derecha Con todo hermano No se rinden gente Voy a matar ese gnomo Mira como el mato, mira como el mato Tres, dos, uno Te tengo, te tengo ufu Te tengo, te tengo ufu Te polines, te estás en medio de la guerra Fuck, 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 fuck Te estás en medio de la guerra lufi bolido Estoy super slow weado concha tu madre Volteate, volteate ufu Mira, mira, mírame acá Esos son los dos invisibles Uh, acá los magos Y los brujos Con el lado E que tienen Se ponen... Están bien fiestas Hay que revir bolido hay que revir Bien Bien, 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 bien Vamos loco, sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Andá revir, andá revir Demuestren quien manda, loco, demuestren quien manda Ahí jalapeño, pégale a alguien y vuelve Ahí va, ahí va, ahí va Grande grifa, mira, mira Míralo, míralo Míralo que crack Míralo que crack Bueno, vuelve, vuelve, vuelve Te levantan jalapeño, güey Por la izquierda gente, atrás de los árboles Atrás de los árboles Atrás de los árboles Viene un grupito de tres o cuatro ¿Dónde están jalapeños? No, lo mataron No, puta madre Si no resisten el frente y vienen a atacar a estos No, no, puta la vela Vamos a ir a la vela Bien, GG Tranquilo, bien, está retrocediendo ¿Tenés que están retrocediendo? Están retrocediendo, la hora está retrocediendo, gente Vamos, vamos, vamos No jodas, no jodas No jodas No jodas Hay pícaros acá, por favor, chicos No se quieren Atrás de todos los pícaros matando a nuestros líderes Vamos a sacarlo, bien, bien, gente Muy bien, muy bien, muy bien Los estamos corriendo, ahí se están yendo para atrás Acá va a avanzar, acá va a avanzar, hay que comerlos ahora Caído el chancho junto a mi, no caí, caí por abajo Yo sigo curando, sigo curando, sigo curando Caímos juntos Va, Grimorio, va Otras para el contador Fuck Tundurún Revivo, revivo, revivo ¿Quién necesita? Vamos Te remataron Es que estaban todos encima mismo, literal 400 ¿Retirá a Molino? Los totems terrestres rompan los que nos reventicen Tiro a la gente entero Ataquen por los lados silbo Ataquen por los lados silbo, eso es bueno Hacerle un sándwich Y va a ir por la espalda Hubo no va a poder reír nunca, loco Están campeando los cuerpos ¿Qué dice? Qué pajero que soy boludo No me di cuenta la concha de mi re puta madre Pará que me estaba rebiendo una puta mascota No me di cuenta, estoy mirando el mapa Con permiso No me ve nadie Con permiso Hola hola, un tauren más A mi nadie me ve Oh shit Ese mago loco, ese mago, ese mago Ah fuck No me jodas Corre, 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 corre Corre, corre, corre Dale, dale, dale Gracias a todos los que están acá Hay que reagruparse, ahora tenemos que reagruparlos, gente Llegué, llegué Holy fuck Son tales del 30 de arriba Tanto hay entre 20 y 35 No he visto ninguno sobre ni el 40 O sea, 40 más, ninguno Vamos a ver Vamos a ver Fuck Fiar a los guardias No, pero son resistentes Tun, tur, run Tun, tun Oh, no No No, no El Fiar no le hace nada a los guardias Por más que le haga el Fiar No, ni el pedo Salen corriendo No, no No, no 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 Eso, eso, se feliz, un chancho feliz Arzumon, bienvenido Te juro por dios Que si me decían hoy de venir a laburar Encontrarme con este panorama, te juro por dios que no Mal boludo Mirá la cantidad de gente, la cantidad latina Nos rompieron el foto Nosotros ganamos las primeras cuatro Y ellos ganaron esta última Se te va el chancho Se me escapa No, pero mira, somos mejores amigos A ver Están acá, pero igual están dispersos 38 Igual es nivel 20 19 19 20 20 20 Tanto alianza, Horda, todos juntos No será por si ganarnos y no vuelve a ganar. Además tuvo una foto con mi hija bien adentro. Uh, qué bueno, qué grande la de Ñe Gang. Yo creo que va a tener que dejar gente, porque mañana me tengo que levantar literalmente a 5 horas. Yo creo que va a tener que dejarlos a mano de... A quien puedo dejar para que lleve la guild a este grupo, a Sonka. Sonka te va a servir de banda. Yo realmente tengo que ir gente, así que una foto... Deberíamos hacer una foto, porque estamos todos muy dispersos. ¡Sale foto, eh! ¡Foto en la Torre! ¡Cálmense, cálmense, cálmense todo! ¡Gandelord, Khaos Gaming presente! ¡GG! Díganle los GG de mi parte a Khaos Gaming. Yo me retiro. Le damos la raid. Dicen que tomarán una foto todos juntos, Alianza de Horda. Ya, sí, sí, hagamos eso. ¿Hacemos una foto todos juntos? ¿Foto en la Torre? ¡Foto en la Torre! ¡Foto en la Torre! ¡Vamos todos a la Torre! ¡Vamos a hacer fotos en la Torre, loco! ¡Fotito! 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 ¡Foto en la Torre! ¡Vamos! ¡Foto en la Torre! ¡Vamos! ¡Foto en la Torre! ¡Y no se puede todo en la vida, hermano! ¡Todo no se puede en la vida! ¡Nadie. Hace. Daño. ¡Concha tu madre! ¡Eso es lo que se llama concha tu madre! ¡Foto en la Torre, gente! ¡Foto en la Torre, dale! ¡Vamos! No le peguen por malo. No le peguen. Que no le peguen. No peguen. No peguen. No peguen. Están pegando. Están pegando acá. Decía a los allies, si los allies pegan, la guerra continúa. Si uno de ellas pega, la guerra continúa. Para flechita, para flechita. No peguen, no peguen. Vamos a saltar el segundo de paz de toda la vida. Nada metas, nada metas. Esperen, hagamos una Black League listo. Los que más nos anotamos, listo. Se hagan la concha a su hermana. Todo en la torre, pero no taquen. Esto va a ser difícil que funcione. Esto va a ser muy difícil que funcione. Que nadie se pegue. ¿Cómo andas? Amor, imposible. ¿Cómo andas, amor de mi vida? ¿Todo bien? A ver, intentemos. Gracias por esa sub, Ceci. Acá, todos acá. ¿Qué es eso? Vengan todos los guachos. Vengan todos los guachos. En la torre, pero no ataquen, loco. No ataquen. Estamos en tregua. Salten, salten todos para que se den cuenta que no queremos pegar. Salten, salten. ¿Cómo es esto? Naaah. 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 Murieron todos los de la horda. ¿Qué es esto, loco? Mira mi grupo. Están todos muertos. Avísale a todos vos. Avísale a todos vos. Acá somos dos mecavos. No. Se fue a toda la vida. Kao Gaming nos está pegando. Kao Gaming vengan acá, EW. ¿Todo es eso, Yoko? Es Alice y honor, loco. Mira, loco. EW. Retroceda, loco. Nosotros somos Kao Gaming. Nosotros somos Chanta. Nosotros no somos Chanta. Nosotros no somos Chanta. Vengan acá. Cero. Que retroceda Kao Gaming, loco. Tienen cero honor y está firm. La última que quede mal la sota. Arrasando con la Ali por 15 años. ¿Qué más quieres? La culpa de la guerra es de la alianza. Después critican a Tristan. Vamos. Joder. Están todos muertos ahí, ven. Está claro. Sin la alianza habría paz. ¿Son las otras kills? Aaaa. Ya, ok. A la mierda el trato de paz. Claro, son las otras kills que están sentando. ¿Quién es Stickman? No, Stickman. No juegas con nosotros. Campe, Campe, quedate tranquilo. Vos te quiero la foto y si. Estigma no es de mi Gil. Estigma no es de mi hermandad. La veo compleja no. Lo siguiente. ¿Quién es Stickman? A mi lo conozco. Lo siguiente. No le peguen, no le peguen. No le peguen a Nickelodeon. No le peguen a Nickelodeon en la puta madre. No le peguen. No le peguen a Nickelodeon en la puta madre. No le peguen. Estamos KO Gaming saltando acá por la horda. A ver. Estamos acá saltando. A ver. ¿Hay paz? O no hay paz. Por eso no. A lo mejor siéntese. Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. Bailar es el signo paz. Bailen, bailen, bailen. Yo quiero una foto con todo Warcraft, hermano. Hola. Estoy bailando, cacho. El que bailan no se le pega. No es con todo Warcraft, boludo. Quiero sacar una foto con él después. Con los parzadores juntos. Igual sí. Igual sí. No, no maten a nadie. No maten a nadie, gente. KO Gaming no se mete en la guerra. Ya está. Vayan donde están saltando dicen. Vamos a bailar, gente. Todos bailen. Todos bailen acá, gente. Todos bailen acá. No, ya fue. No peguen. Gente. Si les pegan, peguen de vuelta, hermano. Oh, igual de la puta madre. Andan donde están todos saltando, pero yo sé dónde es, loco. Pero cómo se debe dar. Hay un guardia, cagando. Si les pegan, le pegan de vuelta al que les pegó, pero nadie más. Solo el que les pegó. La última foto, ven. Es la última foto. La otra no va a fusilar nunca, guacho. Esto es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible. Pedir que Ali y Horda con PvP activado se pongan juntos para una foto. Sería un record mundial. Vamos para otro lado, gente. Vamos para otro lado. Vamos para otro lado. Espírenme. Stop. No peguen. No la veo pasando en siglos. Mira, mira. Cómo le hace el tibak. Muy amable. No se si voy a haber hecho eso. No se si voy a haber hecho eso. No creo. No creo. Estoy saltando. Ahora sí, no estamos en paz, loco. No puedes entrar a Loma mejor. Ay, me estas pegando. Si nos están pegando. Es que yo no tengo la culpa, boludo. Cao no está pegando, Cao no está pegando, gente. Ey, todo Cao venga para acá. El enano con cargaobras, el enano con calabria. Si no, aún es unatti desde acá. Alguien puede reír. La veo compleja, guacho. La veo complejísima. ¿Ahí? A ver, voy a ir ahí. Hola, hola. No me maten, plops. Hola, mira, voy a bailar, guacho. Mira, mira, para que vayan a caer un parado. Hay gente, hola, hola. Tú, 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 tú. ¿Esto es posible o no? No maten, loco, no maten, no maten. Gente, escuchenme. Hay un mago de mierda que se llama Adatra. ¿Quién es este lado, pelotudo de la base? ¿Quién es la base? No hay caso. Es que es imposible. Esta güea es humanamente imposible. Esta güea no se la puede preguntar. ¿Estamos todos acá? La foto más caótica de la historia de las fotos. Pero quédense, quédense acá, listo, listo. No le peguen las pavasas. Quédense acá, quédense acá. Quédense acá, quédense acá. Quédense, milagros. Vaya más kills, van a seguir pegando. GG lo que es GG. GG las fotitos. Chicos, hay un mago de la horda calavera que se llama. Total, tenemos el stream entero. Que es como la mejor manera de recordar todo esto. ¿Entonces? ¡Ayaboy! Grande Ravencloon y Coinos MDB. ¿Constante? ¿Entonces? ¿Ayaboy? No era mi intención. Yo me siento. ¿En serio? ¡Acá está Matt LeBlanc, finol! ¡Matt LeBlanc! ¡Eh! A él lo conozco, Matt LeBlanc. Esto es lo que pasa. Enseñemos que en Latinoamérica no somos tóxicos. Que se puede hacer algo en Latinoamérica. Sacarnos una foto y después la cascoteamos. Nos cargamos trompadas. Vamos a sacar una foto, gente. Hicimos algo tremendo. Estuvo re cortado. Mirenme, mirenme. Bien organizado con todo Warga. Va, bien organizado. Salió de la nada. La caminata en Son de Paz. Y... Estamos haciendo algo copado. No seamos monos, boludo. No seamos monos. La caminata en Roll. La caminata en Roll. Ahí estamos, ahí estamos. Se quede una foto y mostrémosla al mundo, gente. Esta foto vale oro. Ahí estamos, ahí estamos. La caminata en Roll. No, igual a... Se me desconectó. Se me desconectó. Se me desconectó la concha, que no. Pero boludo, no, no, no. No maten, monito. No maten, monito. No maten, monito. No maten, monito. No maten. GG, gente. Yo me tengo que ir conectando. Esta foto no. Así que me meten. Loquísimo evento por acá. Y voy a hostear a Cajos Gaming, así pueden seguir viendo el meme. y alianza todo pero yo porque el servidor se desconectó a él se desconectó entonces yo lo dejo por acá así que gente este evento estuvo muy épico y con eso dicho gente un gustazo tremendo stream tremendo evento viva la horda loco larga vida la horda y se me cuidan gente nos vemos mañana como always y el día próximo y el próximo que buena canción para terminar loco tú 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 hey nosotros ganamos nosotras ganamos fijo 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 chau gente cuídense